Inventario 17FB-1002 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2014 color gris o plata Este vehículo era un utilitario Su carrocería en buen estado, pasamos a la parte frontal Su fascia presenta ligeros rayones, cuenta con sus faros de niebla Cuenta con la parrilla, el emblema, sus faros delanteros, su cofre Alcanzamos a ver la parte frontal, no se encuentra dañada Pasamos a la parte del motor, su motor completo Cuenta con sus depósitos del lado derecho Cuenta con su portafiltro de aire, su batería Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, su aceite se encuentra un poco sucio Un poco quemado su aceite de motor Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio Su rine es ligeramente rayado, las llantas un 70% de vida El espejo izquierdo se encuentra completo, el parabrisas no se alcanza a ver estrellado Puertas del lado izquierdo, en buenas condiciones Cuenta con su antena en el toldo Pasamos al interior, vestiduras de tela El vehículo es automático, cuenta con un módulo de estéreo original Cuenta con sus tapetes en la parte delantera Su módulo de estéreo El vehículo enciende correctamente Cuenta con 61,119 kilómetros Se apagan todos sus testigos Cuenta con una llave control Aparentemente en buenas condiciones Pasamos al interior trasero Vestiduras se encuentran ligeramente sucias Cuenta con sus tapetes Pasamos a la parte trasera Su fascia presenta ligeros rayones Cuenta con ambas calaveras Su tapa cajuela Cuenta con los emblemas Interior de la cajuela Cuenta con sus accesorios Su llanta de refacción nueva El rim ligeramente doblado Cuenta con el gato y la llave de ruedas Pasamos a su costado derecho Rines ligeramente rayados Su llanta es un 80% de vida Ambas puertas en buenas condiciones El espejo derecho completo Su salpicadera ligeramente rayada Su salpicadera ligeramente rayada Gracias.